Hasta el próximo domingo estarán concentrados los jugadores de todo el país que aspiran a ser parte de la selección juvenil de rugby que representará a Colombia en Riohacha en septiembre. El esfuerzo pasa por alejarse de sus familias hasta dejar de lado las obligaciones laborales y académicas. Yo soy de Cúcuta, yo soy estudiante de Ingeniería en Energía de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Yo conocí el deporte como tal, con el equipo de la universidad y empecé hace cuatro años. En 15 días se conocerá la lista definitiva. Mientras tanto, la estadía en Medellín es aprovechada para perfeccionar la técnica y competir por el puesto en los tucanes juveniles. Juego rugby hace dos años, juego en Minutauros Rugby Club y me vinculé gracias al colegio. Los profesores en jornadas tendianos enseñaron este deporte. El objetivo de la nueva generación de rugbyistas colombianos es superar el nivel de los tucanes, actuales campeones de la zona B de Sudamérica.